Bienvenidos, yo soy Mr. Marshall y hoy vengo a hablaros de los NFTs, qué son y para qué sirven. Los NFTs que tan de moda estuvieron hace un año, si ahora consultas el volumen de búsquedas en cualquier buscador como Google, verás que las búsquedas se han reducido un 90%. La mayoría de las colecciones han perdido muchísimo valor y ahora hay mucho listo diciendo que los NFT eran una burbuja, que eran puro humo, que no valían para nada, que la burbuja ya se ha pinchado y que los NFT han perdido todo su valor. Así, en general, los NFT, cosa que es mentira y ahora os voy a explicar por qué. Pero estos cuñaos que dicen que los NFTs no valían para nada, que solo eran humo y que solo eran puramente especulativo, y que había una burbuja, tienen razón en una cosa, que había una burbuja. Pero que hubiera una burbuja de NFT no quiere decir que todos los NFT fueran basura, que fueran humo y que no valieran para nada. Y os voy a poner un ejemplo. Bueno, finales de los 90, principios de los 2000, tuvimos la burbuja de las .com. Muchas empresas tecnológicas infladas de precio. Muy bien. Explotó la burbuja de las .com, la mayoría de ellas se las llevó por delante la burbuja. Pero había empresas sólidas, empresas fuertes, empresas con un proyecto firme que de verdad aportaban valor al usuario, que sobrevivieron a la burbuja. Empresas como Softonic, empresas como eDreams, empresas que hoy en día son punteras en el sector de la tecnología. Sobrevivieron a aquella burbuja. ¿Por qué? Porque el hecho de que hubiera una burbuja de las .com no significa que todas las empresas que estuvieran en ese sector, en ese momento de la tecnología, fueran parte de la burbuja o que todas fueran humo o que todas estuvieran infladas. Pues no. Había proyectos sólidos, proyectos fuertes, proyectos que estaban aportando valor y que tenían un futuro a largo plazo. Por eso sobrevivieron a la burbuja, cuando explotó. Pues con los NFT pasa igual. Hubo una burbuja de NFT, hubo una burbuja de NFT. La mayoría de NFT eran paja y eran humo, la mayoría de NFT eran paja y eran humo. Ahora, ¿todos los NFT eran paja y eran humo? No. Para nada de nada. Por eso hay proyectos que han sobrevivido a la burbuja y que se han revalorizado con respecto a hace un año incluso. Para que luego haya mucho listo diciendo que los NFT, así en general, perdieron valor. El que tengo yo, luego os contaré, no perdió valor. Esto mucha gente no lo sabe, pero en cuanto a los NFTs, el dibujito, lo estético, lo que ve la gente, lo que tiene la gente por un NFT que es el macaco, es lo de menos. Eso no vale para absolutamente nada. Cuando tú adquieres un NFT, si es un proyecto serio, una colección seria, a su vez adquieres un contrato. Que es una combinación alfanumérica, es decir, una combinación de letras y de números, que juntas forman el contrato y sirven para dos cosas. Acreditar la validez, o sea, acreditar que ese NFT es verdadero, que es original y que es tuyo. Acreditas la validez y la posesión. Y también te sirve para acceder a las utilidades y a los privilegios que te otorga tener ese NFT. Y aquí es donde viene lo chulo. Si la colección es seria, si es un proyecto sólido, que tiene fundamentales detrás y que está aportando valor, un NFT te aporta utilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que con el contrato, aparte de acreditar que es tuyo y que es verdadero, puedes acceder a determinadas utilidades y determinados privilegios. Como pueden ser descuentos en determinadas tiendas, prioridad a la hora de acceder a determinados eventos, prioridad o exclusividad a la hora de acceder a determinados servicios financieros. Hay un montón de cosas en las que tienes un acceso exclusivo, un montón de ventajas, un montón de utilidades y privilegios que tienes por tener determinado NFT. Si es un NFT bueno y es un proyecto sólido. Lo que pasa es que la gente simplemente tiene en mente los NFTs que eran tal famoso, saca cuatro imágenes de sí mismo, se infla hasta el millón de euros y al mes ya no vale nada. Pagan a tal famoso para promocionar este proyecto, lo promociona, se hincha hasta los dos millones de euros y al cabo del año no vale nada. ¿Por qué pasa esto? Porque esos proyectos eran puro humo, no tenían nada detrás a nivel de utilidad, no valían para nada esos NFTs, era simplemente el macaquito. Los inflaron de precio pagándole un famoso o directamente siendo el famoso el que lo saca para aprovecharse de la burbuja, vender humo y sí, nada más que te vendían una imagen muy cara que no vale para nada. Eso sí que era vender humo, eso sí que era vender nada más que un dibujito que no vale para nada y estafar al personal. Pero dentro de esa burbuja de NFTs no todos los NFTs son así, no todos los NFTs son proyectos especulativos que no valen para absolutamente nada más que para sacar el dinero a la gente. Hay proyectos serios que aportan utilidad, que aportan privilegios al poseedor de esa colección y esas colecciones son las buenas, las que aportan valor, las que tienen futuro a largo plazo y son las que no se ha llevado por delante la burbuja. Yo personalmente hace un año accedí a una colección, el único NFT que tengo pertenece a la colección de Mr. Crypto, algunos lo conoceréis. Es una colección que salió hace un año más o menos. Salió a un precio de unos 40-50 euros. A mí me tocó un sorteo, si no me hubiese tocado lo tenía pensado comprar por 40-50 euros. Ahora mismo el floor price está a 70, o sea, se me ha revalorizado un 40% menos de un año. Para que luego digan que los NFT han perdido valor así en general. Pues el mío se ha revalorizado un 40% menos de un año. ¿Qué es lo triste? Que nada más salir, como en su día estábamos en plena burbuja especulativa, mi NFT llegó a valer 2.000-3.000 euros. Y ahora está en 70, pero bueno, salió a 50. Quiero comprar al principio porque en realidad confiar en el proyecto estará ganando dinero. Mis amigos me dicen, tenías que haberlo vendido cuando estaba a 2.000 o a 3.000 euros de floor price. No. ¿Por qué? Si es un proyecto sólido, si yo confío en el valor que están aportando, yo creo en ese proyecto a largo plazo, yo lo voy a holdear a muerte. ¿Por qué lo iba a vender? No lo vendía a 3.000 y no me arrepiento. Y si hubiera subido a 10.000, tampoco lo hubiera vendido, de ninguna de las maneras. Porque es un proyecto sólido, que aporta valor, que cada vez me está dando más utilidad y es un proyecto en el cual confío a largo plazo. ¿Por qué lo iba a vender? Es una estupidez. Yo lo veo así. Esto es un proyecto bueno. Es un proyecto con utilidades. ¿Qué utilidades tiene mi NFT en concreto? Pues tengo descuentos en determinadas tiendas. Pero hay determinadas discotecas punteras de la noche española a las que podría ir sin hacer cola aunque estuvieran petadísimas, aunque para mí eso es lo de menos. Hay un montón de cosas chulas que hay detrás de este tipo de proyectos. A nivel de desarrollo, a nivel de programación, las utilidades que puedes llegar a tener, las cosas que puedes llegar a hacer con la tecnología que hay ahí detrás. Es una barbaridad. Por eso yo invertí en fundamentales. Invertí en proyecto, invertí en tecnología, invertí en el potencial que tiene todo eso. ¿De acuerdo? Lo que pasa, que esto no lo entiende mucha gente y lo que es fácil de entender es un macaquito que se vendió muy caro. Eso es fácil de entender. Lo que es difícil de entender es lo demás. Pero ¿qué pasa? Tú puedes ser un ignorante en determinado tema y no entender estas cosas. Pero si eres un ignorante en determinados temas, como lo soy yo en muchos, no hables. Yo, los temas de los que soy un ignorante, no hablo. Pues el que no sepa de NFTs, que no hable de NFTs y que no diga que son puro humo, que no valen para nada y que son pura especulación. Porque está echando porquería en un sector muy interesante que sí aporta valor y que yo creo que sí tiene futuro a largo plazo a nivel tecnológico, a nivel de programación, a nivel de desarrollo, todo lo que hay ahí detrás. Todas las cosas que se pueden llegar a hacer son una maravilla. Yo con el NFT que tengo me tengo como un sorteo. Si no lo hubiera comprado. Y si lo hubiera comprado, esos 50 euros ya los habría amortizado. Porque uno de los privilegios que tengo es un descuento en una tienda en la que yo compro periódicamente, que simplemente con la pasta que me ahorré, desde que tengo el NFT, ya me hubiera rentado pagar 50 euros. Lo que pasa es que hay que invertir en proyectos sólidos, que a largo plazo tengan futuro y que aporten un valor. No en humo, no en un famoso que pone su cara en azul. Eso sí que es especulación, puro humo y no vale para nada. ¿De acuerdo? Así que repito, al próximo que vuelva a escuchar decir que son puro humo y especulación, que no vale para nada, que no son nada más que un dibujito, le mete un reno que va a cruzar España de norte a sur. Y de oeste a este, va a ir de Galicia hasta Alicante así volando, del remo que le voy a dar. Hay colecciones que merecen la pena y no es justo tirarlas por tierra y decir que todo el ecosistema es basura, porque hay unos cuantos timadores, que serán mayoría, serán lo que queráis. Pero hay proyectos muy chulos, la tecnología es una pasada, es útil, aporta valor y yo creo que tiene futuro a largo plazo. Al igual que lo tenían determinadas empresas de laburbuja.com, a pesar de que las mayoría se fueran al puñetero tacho. ¿De acuerdo? Esto es lo importante de los NFTs, es lo que la gente no entiende. La utilidad del macaco es lo de menos. Mirad, mi macaco, o sea, la imagen estéticamente, yo conseguí mi NFT como hace un año. Mi macaco no lo vi hasta hace dos meses, tardé diez meses en verlo. Para que veáis lo que me importaba a mí el macaco estéticamente. Y lo vi porque hice un tutorial sobre cómo ver tu NFT en MetaMask y cómo encontrar su contrato. Como hice ese tutorial, lo hice a través de mi NFT y lo vi estéticamente, lo vi por primera vez. Pero no lo había visto, ni tenía pensado verlo para que veáis lo que me importa a mí el NFT estéticamente. Yo cuando vi que tenía el contrato en mi billetera MetaMask dije, me olvido. Aquí lo holdeo y ya está. Utilizo el contrato para acceder a los privilegios y punto. Y eso, que la colección en la que yo estoy, según determinados ítems, según el fondo que te salga la imagen, según los ojos que te toquen, según la gorra que te toquen, tiene más o menos rareza el NFT y puede ser más o menos valioso, pero a mí me daba igual. Porque yo lo que quería era la utilidad. Y la utilidad es la misma para toda la colección. Por lo tanto, me dio absurdamente igual ver o no ver la imagen. Me dio absolutamente igual. Estuve diez meses sin verla y si no fuera por el tutorial, seguiría a día de hoy sin verla. ¿De acuerdo? Para que luego venga el típico tonto a decir que son humo, que no valen para nada y que no aportan nada. No. No. Por favor. Lo que pasa es que estas cosas no se entienden. Pero repito, si uno es ignorante y yo soy ignorante en muchos temas, lo que hay que hacer es callarse. Si no, corres el riesgo de hacer el ridículo. Lo que pasa es que hay mucho cuñado y como toda la gente opina más o menos lo mismo y apenas la gente no entiende de este mundillo, al tonto que dice son humo y son unos dibujitos que se venden muy caros que no valen para nada y son un timo, pues tendrá 20 tontos como él, otros cuñado aplaudiéndole. Pues no, no tienes ni cuñetera idea. Deja de cuñadear. Y si no te interesa este sector o este mundillo, pues deja de tocar las narices y por lo menos no estorbes. ¿De acuerdo? Me he quedado a gusto en el vídeo de hoy. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Suscribiros y dejadme vuestro like si os ha gustado el vídeo y queréis estar atentos a más vídeos sobre criptomonedas, finanzas, inversión en general. Como siempre, esto ha sido todo por hoy. Un abrazo y hasta la próxima lección. ¡Suscríbete al canal!